El 8, dice una partícula de 2 kg, vibra a lo largo del eje OX por la acción de una fuerza recuperadora F igual a menos 10X. Podría hacer una metáfora con 50 sombras de Grey, pero no la voy a hacer. Inicialmente se encuentra a 2 metros del origen. X inicial igual a 2 metros. Uy, este es súper divertido. Moviéndose con una velocidad de 10 metros por segundo hacia la posición de equilibrio. Este tiene chicha. Calcula el periodo de movimiento y el instante que pasa por primera vez por la rubrica. Este tiene chicha. ¿Eh? Es fácil. La cae bien. ¿Yo no? Cae bien, ¿no? La fuerza es K por X. K vale 10. Vale, tú dices que es fácil. Porque no lo has hecho. No he hecho bien. ¿Y qué pasa? Que no te sale. El instante se pone como factura. Vale. ¿Y el periodo lo ha sacado? ¿Cómo? Ah, era K partido M, ¿no? O algo así. No, K es igual a M por W2 del cuadrado. ¿Por qué? No, pero eso es mentira. Es mentira. Tú me estás engañando. Sí, 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 sí. Cosa mía, yo. Déjame. Cosa mía. Qué ingeniero. Cosa mía. Ah, eso es igual a lo de M, no es K. No lo puedo creer. No puedo coger. No puedo creer. Sí, ayer lo saqué yo con esto. Es lo de lo que hice el otro día. ¿Qué hice yo? Aceleraciones igual a... Ah, 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 calla, calla, ya está. Ya está, ya está. Que lo hice allí y no me acordaba. Es que yo he decidido despejarlo todo en el examen. ¿Por qué? Porque queda mejor. Parece que sabe. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, podría sacar V cuadrado del tirón. V, 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 V. Sería. ¿Cuánto es? 2,236. ¿Vale? Y entonces, como el periodo es 2pi partido de la velocidad angular. Y... Y... ¿Alguien es del Madrid por aquí? ¿Del Madrid? Sí. No, del Madrid. Hoy te va a llevar todas las tartas, ¿no? ¿Eh? Ojo, pues no... No, hoy no habláis mucho. Ya no parece que me hay que estar muy callados ustedes. El instante en que pasa la primera vez por el origen. Vamos a ver. Yo puedo sacar la ecuación, ¿no? ¿Lo veis? Que yo puedo sacar la ecuación. No, porque no tengo la amplitud. Es que tengo que sacar a la fórmula de alguna manera. ¿Cómo? W. W. La W. Raíz de 5. Y la velocidad también me la dan. Y la velocidad es A por... Raíz de 5. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo como con papa o qué? Sí, pero... Me están pidiendo... El instante que pasa por primera vez por el origen. Y yo teniendo esto, tengo que 2 es igual a la amplitud por el seno de raíz de 5t más el ángulo. Y la velocidad es 10. Es igual a la amplitud por el coseno de... Más el ángulo. ¿Cómo te ha quedado? Fría. ¿Qué has dicho tú que hay que hacer? La tangente. Divido esto entre esto y me queda. 2 entre 10. 0,2. Te lo voy a escribir para que tú lo veas. ¿Y qué pasa? ¿No te sale? ¿Y luego? ¿Perdona? ¡Pero es esto lo difícil! 2 entre 10. 0,2. La A con la A se van. Y queda tangente. Y guapito de cara. Si esto es el inicial, el tiempo es 0. T es 0. Si esto es el espacio inicial y esto es la velocidad inicial, T es 0. Y le saca el ángulo. ¿Es o no? ¿Qué? Y lo de raíz de 5. ¿Qué pasa? Ah, pues raíz de 5 coseno de... ¡Es verdad, tío! ¿Qué pasa? Menos más. ¿Qué está todo aquí? ¿Dino? Chirillo muy rápido. El 5 pasa aquí multiplicando. Esto es... ¿Verdad? Cuando te vale 0. Que le voy a poner todo esto aquí. Voy a borrarlo y que empiece otra vez. ¿Verdad? A ver, que no lo he puesto aquí. X0. Cuando t igual a 0. X0 igual a 2. Entonces me queda 2 igual a la amplitud por el seno de... Raíz de 5 por 0 más el ángulo. Y en t igual a 0. La velocidad inicial es 10. Por lo tanto, 10 igual a A. Por raíz de 5 por el coseno de raíz de 5 por 0 más fi. Ahora queda más bonito. Ahora divido y me queda 2 entre 10. 0,2. Lo voy a escribir. 2 partido de igual a A por seno de fi. Y abajo A por raíz de 5 por coseno de fi. Raíz de 5 pasa multiplicando. Me queda 2 raíz de 5 partido de 10 igual a tangente. ¿Qué? Me da igual. Yo hace color de X igual a A por seno de omega T. Más la fácil. Me da igual. No me importa. Y ahora con la arcotangente. Me da que el ángulo es 0,42 en radianos. Ni yo. Pero ya está hecho. Ya cuando te salga ya sabes. ¿Y ahora cómo calculo la T? ¿Cómo calculo la T? Dice. El instante que pasa por el origen. El origen. Es cuando equivale a 0. Tiene que salir un mismo que le salga igual. ¿Qué? Origen. Entonces. X igual a 0 me queda. 0 igual. A A. Que me da igual a lo que valga. Por seno de raíz 5T. Más. 0,42. Y cuando el seno vale 0. Pues. Raíz de 5T. Más 0,42. Tiene que ser 0. Y queda. Partido de raíz de 5. 0,19. Pues sí. Como pone menos 0,19. Pues es que le tendría que haber restado. Y ya. Y. Y. Y.